Música Aquí me tienen cantando Con poquito acomodo Dispuesto a jugarme el todo por si quieren ir temblando La guitarra va pechando Mi canto pampa y serril Soy la llama de un candil Alumbrando el canfetero Y traigo el canto surero de los pavos del candil Un aplauso Música Luna de plata en la sierra Que dio luz a mi guitarra Mi longa que se hizo garras altaneras de mi tierra A tu paisaje sea verde En toda su magnitud Porque tenés la virtud Que el verso crezca en mi boca Andi te llevo en mi copla Porque soy la flor del sur Esa es la luz Nochería ando en tu paisaje Y se junta con el viento Que me enseñó el sentimiento Que me enseñó el sentimiento noble y puro del gauchaje Contemplaba macho coraje De relincho y de sotera Desde alabas puertas afuera Pero también en la nada Harto de mil madrugadas en un arao de mancera Soy valcarseño, señores Y eso nunca lo he negado Orgulloso me plantao en altecer Sus valores Pero vuelan mis amores Empujados por la brisa Cuando mi canto sin prisa Ronda tus cielos un ego Me siento más tandilero Ronda tus cielos un ego Gracias.